hola se acuerdan de mí mi hermana espero que estés bien topiola todo tranquito no voy a decir nada respecto del un mes sin subir un fucking vídeo porque la verdad es que no sé la verdad no es que no tenga ganas de hacerlo sino que realmente no tengo no tengo estudio o sea no tengo estudios literalmente tengo un estudio fijo para que yo haga tranquilo mi vídeo sin moverme para nada ahorita estoy en otro obviamente pero este no es el que va a ser oficialmente porque es una mi teléfono y esta mierda hoy y hoy amigos vamos a hacer la verdad que no sé qué vamos a hacer hacer la segunda parte de efecto cuarentena 2 es que no hay más que vamos a hablar de la cuarentena que ya vamos más de 5 años de cuarentena vamos dios mío ya vamos más de no sé cuántos días de cuarentena ya me está ardiendo el culo porque quiero salir y no puedo no puedo no se puede y tampoco se debe te agarra el virus y chao papá chao chao así que como influencia youtuber actor cantante se los digo que no salgan a las calles y si salen puse barbijo de la transición a ver si me salió bien y si no ni modo y ese es mi consejo para ustedes mis fans y otra cosa que extraña es a ver a tu corteja todos digo los días vamos a salir a todos digna las tardes digamos semanales o cinco veces a la semana y vos salía a verla a tu corteja mamá voy a ir donde clemencia a llevarle pan a su mamá y voy a todo tranquilo y le daba pan a la señora y te comías el pan de su hija de otra cosa que quería contarle es que la otra vez estuve viendo todos digo mi vídeo o sea no todavía no vi uno la verdad que me dio nostalgia y me dio pena como en ese tiempo yo puede subir a esa clase de vídeo o sea literalmente estaba hecho mierda antes de estar así y la verdad que me compró otro micrófono nuevo no sé si esto es efecto cuarentena 2 contando mi mierda lo bueno es que pasas con tu familia y le decís va digamos bote levanta de la mañana y la que tenga tu familia ahí oh mamá cómo estás bien aquí tío javier tío jacinto tía ruti tía no sé qué esa es mi familia ya volví voy a hacer unas cosas que a nadie le importa no hay ánimo sigamos con el vídeo en que estaba dije por favor estaba en lo que está haciendo pues pero todo de mierda o que la cuarentena también digamos el tomar remedio kim boni sabía que existía pero tu abuela o tu mamá te los prepara digamos eucalipto caliente después después miel después no sé qué después otra vez batirlo y te lo tomas seco y no tienes nada que decir nada si está feo si está amargo si está lindo no tienes que decir nada porque si no ya vamos a ver lo que te hace tu drema loco hue puta puta y hue puta hue puta puta hue puta puta hue puta puta hijo que tal el eucalipto limón cebolla y miel con con cómo se llama otra otra cosa más que de che en que más que más mierda era así tú jure te gustó mi hijito hermoso bello no 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 sé qué hable hable huevada hable de la cuarentena hable de tanto y tanto y tanto y tanto tanto mezclé un par de cositas que no sé la verdad fue improvisado este vídeo porque tampoco me preparé digamos el guión lo hice y descansé nos vemos en el próximo vídeo se cuidan saludos 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 y